T.J. Markle, el poderoso de la salsa. En el jardín, soy una flor, pero en la selva, para el que me acerca, soy un león. Para el amor, yo tengo amor, y puedo ser fiera para el que me hiere este corazón. No sé quién dijo que todo ser humano lleva consigo de lo bueno y lo malo. Con un ojo, yo veo a mis amigos, y con el otro, veo a mis enemigos. ¡Ven, dame pan para adentro, para llevarle al mundo entero! Yo que me traigo un pan, yo le doy un pan. Y para el dolor ajeno, yo tengo mirado bueno. Yo que me traigo un pan, yo le doy un pan. Yo también tengo dos lazos, uno bueno y otro malo. Yo que me traigo un pan, yo le doy un pan. En el jardín, soy una flor, pero en la selva, soy un león. Yo que me traigo un pan, yo le doy un pan. Yo que me traigo un pan, yo le doy un pan. La vida tiene dos lados, uno bueno y otro malo. Yo que me traigo un pan, yo le doy un pan. Eso es cierto, no es mentira, yo he vivido las dos vidas. Yo que me traigo un pan, yo le doy un pan. Ya lo digo, perrín más que, como se cumple en la vida. ¡Yo! Y para la gente humilde, con cariño y con amor. ¡Fuega que me diga! ¡Fuega que me diga! ¡Fuega que me diga! Yo que me traigo un pan, yo le doy un pan. Vengo con él en Merida, a cantarle de la vida. Yo que me traigo un pan, yo le doy un pan. Y aquel que no ha roto un pan, que hace la mano y lo diga. ¡Fuega que me traigo un pan! ¡Oye! Que sabroso y sabroso, y y todo está en vida para vecina. ¡Fuega que me traigo un pan! Yo le doy un pan. Con un homo yo veo a mis amigos, con otro vuelo a mis enemigos. ¡Fuega que me traigo un pan! ¡Fuega que me traigo un pan! ¡Fuega que me traigo un pan! La comedia empieza, corre la cocina, juntas a un teatro fingiendo dolor Si ves que me quedes, que no te abandones, que sin mi no puedes calmar tu dolor Porque yo soy todo, todo lo que tienes, tu repites siempre el mismo papel Y así tu terminas, con tu mismo drama, y el papel de malo, yo no quiero hacer Y así tu terminas, con tu mismo drama, y el papel de malo, yo no quiero hacer Tu teatro terminó, la función que va a sufrir Si ves que me quedes, que sin mi no puedes sobrevivir Tu teatro terminó, la función que va a sufrir Corre la cocina y monta tu teatro fingiendo dolor, y no es así Tu teatro terminó, la función que va a sufrir El drama de la vida, que tú vives tan feliz Tu teatro terminó, la función que va a sufrir Tu repites siempre, el mismo papel, y a mi me toca perder Tu teatro terminó, la función que va a sufrir Tu teatro terminó, la función que va a sufrir Tu teatro terminó, la función que va a sufrir Tu teatro terminó, la función que va a sufrir La función que va a sufrir Por amor de todo el suyo, te consigue donde quiera Tu teatro terminó, la función que va a sufrir En la barra o en la calle, en una esquina cualquiera Tu teatro terminó, la función que va a sufrir Tu teatro terminó, la función que va a sufrir Tu teatro terminó, la función que va a sufrir Hoy te toca sin reír, la función que va a sufrir Pero mañana me toca a mi mami, la función que va a sufrir Bien lo dice este refrán, la función que va a sufrir No corren mucho los de adelante La función que va a sufrir Y los de atrás no cambian La función que va a sufrir A las tres de la mañana Todos dormían tranquilos Asómate a la ventana Que afuera se escucha un ruido El barrio no está contento La cosa no está muy fina Porque han quitado maestros Porque faltan medicinas Ayer dijo una vecina Fomentándole al marido Que vio dos tipos muy raros Que no son ningún vecino Esos tipos son secretas Los que buscan la pelea Los que rompen las protestas Los que ya nada respetan Te formo el mío caballero Sal a la calle Avistale a la barriada El barrio ya está en candela Y todo el mundo lo sabe Todo el mundo ya lo sabe Sal a la calle Sal a la calle A dar la pelea Sal a la calle Avistale a la barriada El barrio ya está en candela Y todo el mundo lo sabe Y todo el mundo lo sabe Y me dijo la vecina Que son de la policía Sal a la calle Avistale a la calle Avistale a la barriada Que llegó la sonora libre Repartiendo puras altas Noticia de última hora Esta mañana Los vecinos del barrio La floresta de Quito Tomaron las calles Para protestar En contra del alza De los productos básicos Y en pro de una vida Más digna Paralelamente En diversas ciudades De España La sociedad civil Toma las plazas Pacíficamente Demandando un sistema justo Libre de corrupción Y burocracia dorada Los gobiernos De ambos países Fieles a los intereses Del mercado Y el consumismo Utilizaron la violencia De la fuerza policial Para disuadir Estas manifestaciones ¿Y tú ¿Qué haces al respecto? ¡Gracias! 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 Sal a la calle Avísale a la barriada El barrio ya está en candela Y todo el mundo lo sabe Que la vaina está en candela Y todo el mundo lo sabe Agárrate muchacho Y ponte en la pelea Y todo el mundo lo sabe Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo lo sabe Y todo el mundo Lo sabe Por ir hijos corruptos Esos son los ladrones Y todo el mundo Lo sabe ¿Y tú ¿Qué haces Para que todo esto cambie? Todo el mundo lo sabe Todos tienen que enterarse Ya está bueno Ya el mundo Todo lo sabe ¡Ajá! T.J. MOLCO El poderoso de la salsa Ábreme bien más mierda Para que te mire el espejo Y te elimine por placa Vení, vela Ven, vela Ven, vela Ven, vela Echa pa'lante Menos de edad Atrevido Que me llevan Algunos años Dicen que no puedo ser Tu prometido Y en honor a la verdad Y en honor a la razón No había que para amar Se requería tener edad Alza la pata y veces No se me llevan Unos años No aceptarás Mi cariño Dicen que no eres Especialista en niños Pero yo no seré Especialista en hueso Pero yo no seré Especialista en hueso Alza la pata y me desplaza Alza la pata y me desplaza Me parece una marimba con la pata chuta Alza la pata y me desplaza Alza la pata y me desplaza Ya mami, oye, mira que bueno que va Alza la pata y me desplaza Mira que mami, alza la pata Alza la pata y me desplaza 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 Mira que mami, rica, alza la pata Alza la pata y me desplaza Mira que mami, rica, alza la pata Alza la pata y me desplaza Ya mami, rica, que bueno que va Alza la pata y me desplaza Alza la pata y me desplaza Alza, alza, alza la pata Alza la pata y me desplaza Me parece una marimba con la pata chuta Alza la pata y me desplaza Mira que mami, rica, alza la pata y me desplaza Mira que mami, rica, alza la pata y me desplaza Alza la pata y me desplaza Mira que mami, rica, rica, alza la pata y me desplaza Alza la pata y me desplaza Alza, alza, alza y rica, alza la pata y me desplaza con locura chamaca que le guía a los pies a la pata y a la gente DJ Martin el poderoso de la salsa ¡Bagalao!